o la creación amigo un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré cuatro soluciones correctas para que soluciones el error cuando nos aparece es posible que la cámara esté en uso en otra aplicación ok para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas soluciones te puede servir la primera posible solución es que vayamos al menú luego vamos a la opción acá a la aplicación de google la cual vamos a seleccionar la opción que dice más y luego éste se nos va a abrir otra opción en la cual vamos a buscar la que dice configuración dentro de configuración vamos a seleccionar la que dice vos ok allí hay otras opciones vamos a seleccionar la que dice detección de ok google le damos allí entonces vamos a desactivar esta opción que estamos viendo acá la que dice en google as bueno dijo que google para iniciar una búsqueda por voz en la aplicación de google la desactivamos entonces vamos a reiniciar el teléfono que cuando reiniciemos el teléfono observo para ver si el problema se le soluciona si no le llega a servir de esta manera vamos a tener que hacer lo siguiente vamos a ir a menú ajustes o configuración luego vamos a donde dice aplicaciones acá esperamos unos segundos ya que tienen que cargar todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono celular entonces vamos a ir a la parte superior derecha en la cual estamos viendo acá tres puntos entonces vamos a seleccionar mostrar aplicaciones del sistema entonces cuando estemos acá recordemos que esto está ordenado alfabéticamente y debemos buscar por la letra c la de la cámara entonces éste nos va a cargar unas opciones las cuales vamos a hacer los siguientes vamos a darle acá donde dice almacenamiento entonces le vamos a dar donde dice borrar caché y verán que en unos instantes se va a poner en cero entonces éste van a la aplicación de la cámara observan para ver si el problema se lo soluciona si no les funciona de esta manera les traigo otra tercera posible solución entonces éste vamos a darle acá donde dice borrar datos y le vamos a dar a aceptar ok cuando le demos a aceptar vamos a la aplicación y observamos para ver si el problema se le soluciona algo que me había faltado decirles es que cuando estemos acá en las aplicaciones ok busquemos todas las aplicaciones que tengan que ver con la cámara ok si ustedes ven alguna aplicación que diga cámara que se yo a tal cosa pues ustedes van a hacer ese procedimiento de borrar los datos y borrar caché que vuelvo y les repito pues entran le dan almacenamiento a esa opción le dan borrar caché y después borrar datos ok si no les funciona de esta manera pues yo sé que hay muchas personas que tienen problemas es nada más con la cámara frontal y les aparece esto pues muchas personas he leído me han dicho mejor dicho de que lo que hacen es descargar una aplicación en la play store en la cual se encarga de solamente de hacer funcionar la cámara frontal de tu teléfono entonces la descarga pero esa es cuestión de cada quien ya que deben buscar la aplicación si es posible para que les funcione correctamente y tengan los derechos de utilizar dicha aplicación bueno amigos espero que les haya servido estas cuatro posibles soluciones estos consejos se los doy con mucho amor y cariño para que puedan solucionar este error cuando les aparece que es posible que la cámara esté en uso en otra aplicación así que me despido ustedes hasta luego